Es la cabrera, trabaja muy bien. Yo me voy a conectar a la mano a las noches. ¿Por qué? Usted es maravilloso, yo trabajo por la mañana. Usted trabaja mañana para los sitios. ¿Usted trabaja mañana? ¿Usted trabaja mañana? Sí. Usted trabaja mañana y yo tengo una princesa que cuidar y hablar con ella. Yo tengo que conectar mañana. Coge los asientos, jodiotientón. Yo tengo una princesa que cuidar. Ay, deja esas labias, cabrón, por dios. Es que ella no me quiere, cabrón, cabrón, ¿verdad? Ella no me quiere, ella quiere a otro, que se yo ahí. Otra buruna. Ella, ella quiere un tal ya. Ella, ella, su cara está aburrida y ante él. Ah, chico. Es un 200, maricón. ¿Qué? Te la pico. Le toma. Ahora, dale, me voy. Buenas noches. Descansen. O sea, vaya. Madre, ya ampegándome. Ya de estos 200. A ver. Si no me sorprende, joder. A ver. Me voy tan carajo. No, verdad. Jajajaja. Ah, está bien, está bien. Chegate a esto, chegate a esto. Ahora se loco por el chico. Ahora quedamos al verde. Ahora quedamos al verde. Ahora quedamos al verde. Ahora se va subiendo, madre madre. De mi rambo. Estaba subiendo mi rambo. De mi rambo. De mi rambo. De mi rambo.